Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a tenerte la reseña del tomo número 6 de Yu-Gi-Oh publicado en Argentina por la editorial Panini Manga, la obra de Kazuki Takahashi que ya en el quinto tomo hemos visto que arrancó con el arco del reino de los duelistas donde este villano, este norteamericano, Maximilian Pegasus, que lo vemos acá con el conejito, con el conejito gracioso lo ha invitado forzosamente a Yu-Gi a participar de este torneo privado con los mejores duelistas de Japón sí o sí para poder rescatar el alma de su abuelo que se volvió un Tamagotchi en un videocassette vamos a ver entonces que a partir de este tomito ya hay muchas diferencias con respecto a lo que vimos en el anime en el anime publicado, transmitido acá por 4Kids y que en Japón también tuvo sus propias diferencias así que vayámonos derechito al vicio con este sexto volumen, claro que sí pero esto no hubiese sido traído a usted si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre control remoto, control remoto chino, aunque es de Vigian, sabemos que siempre son los mismos con diferentes logotipos tecnología de punta, claro que sí, que cruza los mares ahora vamos a ver entonces que en la portada tenemos un Maximilian Pegasus ahí con su parodia de Roger Rabbit parodia de Voxfony, parodia de las caricaturas norteamericanas por dentro tenemos acá, wow, todo brillante cuando vemos un tomo así que está todo brillante de Yugi, oh, sabemos que las hojas van a ser livianas van a ser bien livianitas y la imagen de la carta de esta ocasión es la número 6 que es la de los amantes de Lovers Yugi y Thea viajando amorosamente sobre el desierto encima de un huachananco mentira, encima de un camellito feliz y hay una serpinta acá dorada, chiquitita, en medio de las arenas vamos a ver que en este tomo tenemos los capítulos del número 74 al 87 y me vino con la página partida más o menos vemos que Kaiba todavía sigue en comirijilla en el capítulo 74 porque a diferencia de lo que vimos en el anime de 4Kids Kaiba quedó en coma tras el duelo que tuvo contra Yugi su cabeza se destruyó en un rompecabezas que él tenía que armar para poder recuperar la bondad de su corazón cosa que lo iba a quitar, lo iba a eliminar de la oscuridad que nublaba su mente todo eso lo vimos en el arco de The Tick que salió en el cuarto volumen publicado por Panini claro que sí, pero ¿qué sucede? en la isla nos encontraremos con Mokuba, su hermano menor que quiso robarle unas estrellas a algunas personas para vengarse de Pegasus que trató de secuestrarlo, que le robó las cartas a su hermano y que ahora quiere quedarse con la corporación Kaiba entonces Yugi, que descubre que Mokuba es el ladrón suelo lo va a ayudar, lo va a ayudar hasta que nuestro Kaiba recupere su memoria va, su conciencia mejor dicho acá vamos a ver que el plan funesto es este los cinco grandes, los cinco empresarios más turbinas como hay en todos los gobiernos del universo quieren quedarse con la corporación Kaiba ya que este quedó en coma pero para eso le pidieron a Maximilian Pegasus el creador de los juegos de las cartas directamente que destruya a Yugi, que lo venza y así su reputación se recupere normalmente pero para eso hizo todo este tornito turbio para eso necesitan las llaves, los papeles legales que tienen la corporación Kaiba y todos esos estaban encerrados en una pieza con una llave que se la comió Mokuba Mokuba se comió la llave y ahora se lo quieren quitar de las tripas vamos a ver que su antiguo guardaespalda lo va a agarrar de rehén y lo va a obligar a Yugi a que pelee contra un Kaiba no contra un titiritero un titiritero con un muñeco de Kaiba así de ridículo pero esta es la primera diferencia que vemos con el anime en el anime aparece un doble de Kaiba que era como una especie de zombie que se maquillaba o se transformaba en él pero acá no, es un titiritero mi enemigo es un titiritero vamos a ver entonces que no solamente utiliza las cartas de Kaiba sino que literalmente le robó el mazo a Kaiba tiene a sus drones blancos de ojos azules que en este momento son repoderosos son el monstruo as que tiene Kaiba y son lo más fuerte que tiene en el mazo pero al final ustedes no sé si recordarán en el anime en el anime Kaiba sabe de todo esto Kaiba utiliza sus habilidades de hacker para bloquear el ataque del dragón blanco de ojos azules para negar su duelo pero acá no acá es el corazón de Kaiba el que despierta en este duelo el que hace que el dragón le obedezca y desaparezca su ataque así vamos a ver que Yuvi utiliza varias trampitas para bloquear a los dragones blancos para poder ganarle y Kaiba se levanta de su sueño Kaiba al fin pudo recuperarse del rompecabezas que era su mente pero en el siguiente capítulo mira esta imagen con Pegasus de fondo y Kaiba ahí levantadito el duelo continúa Yuvi tiene que vencerlo Yuvi va a utilizar algunas trampitas para mejorar sus poderes de ataques para acá tenemos por ejemplo la trampa del espejo que está bastante copado y una habilidad de la elfa mística que no sale en el anime que no sale en las cartas del TSG que tampoco sale en el anime y es que le da sus ataques sus puntos de ataque a su monstruo Yuvi entonces acá revive el dragón blanco y ojos azules con 3.800 puntos de ataque y combinado terminan venciendo al otro dragón que poseía el villano Kaiba se levanta y se va a tomar el helicóptero para irse a la isla y acá en este momento nos presentan un poquito cuáles son los delistas importantes que hay en la isla por ejemplo Kaiba que está yendo para buscar venganza y rescatar a su hermano Yuvi Yanouchi que tiene sus propios ideales Maikuyaku que quiere platita Pegasus que quiere la corporación Kaiba y acá tenemos a Mokuba y a los 5 grandes o Big 5 como lo ponen acá pero bueno por otro lado vamos a ver que Mai está aburridísima venció ya a varios sujetos le faltan solamente cuantos dos estrellas para ya pegarle a Pegasus porque si o si necesitan 10 estrellas para poder vencer para poder retarlo a Maximilian Pegasus en su castillo y acá se cruza con Ryusaki el de los dinosaurios que quiere vengarse de ella por el duelo que tuvieron en el barco con el cual le quitó su habitación y sus lujitos pero Mai le dice bueno voy a aceptar tu desafío solamente si vas y vences a alguien que yo quiero y ese alguien es obviamente Joy Wheeler Joy Wheeler sabe que Ryusaki de los dinosaurios es el pibe número 2 de todo Japón entonces es rehabilidoso pero Joy quiere ganarle quiere ganarle por si solo para poder darle un poco de valor a su hermanita la cual tiene que hacerse una cirugía de ojos pero para eso le pide a Yugi que no intervenga que no le dé consejos que lo deje ser un duelista hecho y derecho vamos a ver en el duelo que el campo tiene un lado de pastizales que le beneficia en puntos de ataque a sus guerreros y por otro lado tiene un páramo que le da poderes a los tipos a los dinosaurios a los dragones pero el duelo ya empieza mal porque Joy tira una de sus cartas que iba a fusionar y se lo destrozan como si nada todos los ataques van a favor directamente de Ryusaki y recuerden que en esta primera etapa de los duelos de monstruos que aparecen en el manga y en el anime los monstruos no hacen ataque directo si o si necesitan atacar al monstruo del oponente o dejarlo sin cartas en su baraja para poder ganarle entonces Joy no tiene ninguna carta que le permita destruir a los dinosaurios a excepción del guerrero de la flama espadachín claro que si cuya espada de fuego acá hay ciertos elementos de RPG algunos elementos medio de rol en este juego que permite que venza esos puntos extras a los tipos dinosaurios su espada de fuego quema a los dinosaurios vamos a ver entonces que Mai empieza a envalentonarse con Joy quiere ganarle quiere vencerlo quiere venganza pero también se da cuenta de que Joy está jugando con el corazón y no solamente con la cabeza al final del duelo Joy está totalmente perdidísimo porque pierde a su espadachín de la llama con el dragón negro de ojos rojos que tiene Ryusaki una carta ultra rara que no es tan poderoso como el dragón blanco de ojos azules pero que tiene un poder casi equiparable entonces Ryusaki recontra recontra ahí creído dice bueno porque no nos apostamos ciertas cartitas le quiere quitar a su hechicero del tiempo que le había regalado Yugi a cambio de su dragón negro de ojos rojos entonces Joy termina aceptando la apuesta termina dándose cuenta de que sus cartas su mago del tiempo puede cambiar las cosas a su favor y al activar su efecto termina destruyendo todos los monstruos del oponente quedándose así con el dragón negro de ojos rojos pero en el siguiente capítulo ya aparece un hombre returbina en medio de la noche vamos a ver por un lado que Mai se siente solita y quiere acampar con el resto de los amiguetes entonces se hacen amigos le da una ducha portátil a Thea le dice que las pibas tienen que cuidarse entre sí y acá Thea está pensando acá si lo quiere a Yugi o lo quiere al otro Yugi Thea se da cuenta de que las personas como los duelistas tienen estas dos versiones de sí mismos y está así en bolas está en bolas pensando en Yugi eso es amor pero por otro lado mientras los demás acampan cocinan y se van a dormir los chicos duermen afuera y las chicas dentro del campamento Mai le dice que se dio cuenta de que a ella le gustaba Yugi y que le dijo que se iban a encontrar ahí en el bosquecito para que tenga su chance de tirarle onda pero este duelista bastante raro y turbina la empieza a atacar a Mai por otro lado Thea sí se va a encontrar con Yugi ven las estrellas Yugi piensa en si le dice directamente si a Thea le gusta el otro tipo le gusta el otro Yugi y Yugi le dice no chabón vos sos vos vos no tenés que cambiar ese otro yo es parte de vos le está diciendo directamente que lo quiere le está tocando la manito le está tirando onda con de todo hasta que los gritos de Mai hacen que ellos vayan a buscarla a rescatarla y Mai acaba de perder un duelo con este mataduelistas un mataduelista es un mercenario contratado por Pegasus para quitarles todas las estrellas a los duelistas que estén en este torneo y así largarlos de la isla vamos a ver entonces que este hombre turbina utiliza cartas de oscuridad como el castillo de las ilusiones oscuras para tapar a sus monstruos para tapar sus puntos de ataques para evitar ser atacado Yugi dice que este tipo de actitudes es la de un cobarde la de un tipo siniestro la de alguien que solamente ataca en la oscuridad y es así que con Zulus y con 5 turnos va a destruirlo por completo pero acá ocurren ciertas cositas por un lado este sujeto utiliza a este utiliza a este cegador para destruir las magias y trampas de Yugi pero Yugi sabe que eso iba a suceder por lo que utiliza cartas para poder negar el poder de este para poder brickearlo por otro lado vamos a ver vamos a ver directamente que a ver como continúa acá el duelo que Yugi acá le pusieron un collar de castigo porque Yugi para poder recuperar las estrellas que tenía Mai apuesta no solamente sus 6 estrellas apuesta su vida en este duelo la cambia obviamente al sujeto turbina le va a dar un castigo un castigo al final del duelo recuerden que Yugi en esta etapa todavía utilizaba los poderes oscuros del rompecabezas del milenio si pierde es entonces un duelo bastante peligroso donde utiliza cartas como el rey de Yamima Kai monstruos Fiennes monstruos de oscuridad Yugi ya le advirtió que en 5 turnos le iba a vencer con unas trampitas y con las espadas de la luz reveladoras logra encerrar a los monstruos del oponente por 3 turnos pero este hombre turbina empieza a utilizar cartas para darle más poder de defensa Yugi lo amenaza con que lo va a atacar con su con su gaia el dragón campeón fusionado pero al final utiliza la carta de la tortuga catapulta para destruir al castillo de las ilusiones oscuras que va a caer directamente sobre todos sus monstruos y desplomarlo hacia los 0 puntos de vidas obviamente al caer sus monstruos también caerá él dentro del abismo de este juego de castigo por otro lado en el capítulo 84 una tormenta azota el reino vamos a ver que Kaiba se prepara para irse derechito a la isla por un lado maya K no quiere aceptar las estrellas que le recupera Yugi por su orgullo de duelista pero yo diciéndole así que si ella no quiere me las gamberro yo termina aceptándolas termina recuperándolas y le dice que bueno que haga lo que quiera con ellas pero que no las suelte que demuestre que vale la pena y que sea una duelista y así al final podrá cumplir su sueño wow se largó una tormenta acá su sueño de pelear contra Yugi Kaiba que está yendo en helicóptero es interceptado por otros traidores de Pegasus que le quieren wow literalmente se acaba de caer una puerta de hierro de 2 metros o sea increíble la velocidad del viento que hay por eso tuvimos que cortar el video pero vamos a ver entonces acá que en el mundo de los mangas vamos a ver que Kaiba está siendo interceptado por unos traidores de Pegasus acá tuvo que dañar su cartita de Yakuteno Megami para poder salvarse de un par de disparitos pero los lanza al agua y se queda con el helicóptero vamos a ver acá algún par de palabras sobre la carta de los amantes es hermoso porque todo lo que escribe acá Kazuki sobre los amantes nos habla un poquito sobre las deidades egipcias como es que la diosa del amor la diosa del entendimiento la diosa que apoya directamente a Ra aparece con cierta sabiduría que es la misma que tiene Anzu siempre al fortalecer a sus amigos al apoyar a Shui y al apoyar estas dos versiones que hay dentro del corazón de Shui vamos a ver entonces que uy uy Bakura está totalmente asustadisto porque su anillo del milenio señala directamente al castillo de Pegasus él está ahí no solamente para apoyar a Shui y a sus amigos sino para saber la verdad detrás de los artículos del milenio entre ellos el ojo que tiene Pegasus como es que lo consiguió que poderes oscuros le dan estos y cual es la verdad detrás de esta colección pero van a ver que un helicóptero llega y obviamente es el de Kaiba y acá Shui le va a dar sus cartitas le va a preguntar como está y Kaiba le dice aunque me des estas cartas y te lo agradezco nosotros seguimos siendo rivales nosotros seguimos siendo enemigos y te voy a ver derrotar pero acá Shui dice no te voy a perdonar lo que nos hiciste en el de ti en todo ese arco funesto a lo que le reta un duelo y Kaiba para demostrarle que no es un duelista que no tendría que estar ahí estrena su disco de duelos portátil la primer versión en forma de Shui en forma de Simón dice con Shui no lo estrena con Shui como lo vemos en el anime entonces ambos van a invocar en este disco de duelos giratorios que permite mostrar a los monstruos en un holograma de mayor tamaño más grande de lo que veíamos en los cuartitos de Pegasus toda la acción pero con 5 cartas plegables no podes utilizar más cartas de que esas Shui invoca a sus monstruos pero es como que se olvida de los puntos de ataque y es así como Kaiba mira todo esto tendría que estar a color todo totalmente copado vamos a ver que Kaiba destroza todos los monstruos de Shui por ser más débiles que los suyos utiliza la espadachín de la llama pero al final con los puntitos extras de campo también termina derrotándolo hasta que al final Shui va a poder invocar al dragón negro de ojos rojos acá Mai le dice Shui boludo no te... no te como se llama no te cobardes y le nacen sentimientos ahí bien zundere bien... bien tiernos por Shui Shui empieza a atacarlo con el dragón negro de ojos rojos pero Kaiba le debe mostrar la diferencia de poder que tiene con su dragón blanco y le hace un ataque bien estrudente y mirá mirá como está el dragón blanco ahí toqueteándolo con de todo con su holograma el resto del cuerpo de Kaiba una locura total fuá... se escuchan los vientos tormentosos de este día totalmente nublado de fondo yo tengo que ir al supermercado pero bueno chicos vamos a ver si continuamos con el duelo donde Shui perdió perdió y Kaiba no quiere que se levante Kaiba no quiere que siga jugando a creérsela que es un duelista pero yo y los demás le dicen que él también tiene un motivo para jugar que no está ahí solamente para pasar el rato y Kaiba le dice acá Kaiba tiene como un sermón diciendo todos tenemos un motivo por el cual luchar pero tenemos que ser lo suficientemente fuertes como para poder hacerlo mi motivo es vencerlo a Pegasus y recuperar a mi hermano y le dice a Shugi le cuenta a Shugi acá un flashback de que Pegasus es totalmente diferente a los duelistas que tiene un poder sobrenatural le cuenta como es que en el pasado cuando en Estados Unidos se hizo popular el juego de cartas Pegasus vio que habían muchos maestros de duelos gente que se daba este título para ser profesionales y es así como se encontraría con el bandido Kid un sujeto que era de lo peor era re poderoso y siempre se quedaba con las cartas raras de los demás en este torneo invitó a Kaiba como jurado se sacó fotos con chicos enseñó a unos pibes a jugar y les regaló cartas pero al final del duelito con el bandido Kid llama a un pibe del público para que lo reemplace le da unas cartas unas instrucciones y le dice cómo ganarle al campeón de Estados Unidos cómo derrotarlo y humillarlo en su propio país y al final transforma todo esto en una publicidad para que todos los chicos compren cartas sabiendo que puede vencer a los mejores ¿por qué? porque Pegasus tiene el poder del escaneo de mentes su ojo del milenio puede leerle la mente y todas las jugadas posibles y futuras del duelista que tiene enfrente pero Yugi no se va a rendir mirá se transformó en Yugi capo de nuevo dice yo también voy a destruirlo entonces Kaiba dice bueno está bien pero yo seré el primero en infiltrarme en su castillo como si fuese una especie de reto entre ellos de reto entre duelistas así termina este sexto tomo pero Kazuki Takahashi que en paz descanse creó acá un balance de poder de sus personajes de cómo lo fue desarrollando vamos a ver que hay seis posturas cinco niveles en cada uno de estos donde tenemos por ejemplo por un lado el amor propio el amor a los demás la excentricidad el autocontrol la avaricia y obsesión y el desinterés e indiferencia vamos a ver entonces acá que hay varios personajes por ejemplo Yugi está todo por el lado del amor a los demás de la bueno de ser medio sobrio y de ser desinteresado Teya está todo en tres puntos en los valores buenos Onda está más o menos ahí Shami y Yugi también más o menos pero siempre tirando para el lado bueno por el otro lado acá tenemos los nefastos se toca y va a tirar cuatro puntos por amor propio avaricia todo lo malo Mirá acá también Bakura en un principio es muy excéntrico se ama mucho a sí mismo pero es muy desinteresado después tenemos a Yonouchi acá a Yami Bakura que sí se vuelve la maldad con patas y hay más personajes tenemos también a Pegasus con los mismos puntos de poder tenemos ahí al bandido Kit a Marik Maikoyaku también que está más o menos ahí desbalanceado porque le gusta la platita pero es buena en lo demás tenemos al de los dinosaurios tenemos a Yami Marik a Isisu también y tenemos al chico insecto a Haga claro que sí y al final de este tomito entonces vamos a ver que si bien acá nos habla un poquito el autor sobre el péndulo del corazón como es que estos personajes tienen esta dualidad al final del día en la hora de lluvio vamos a ver que siempre está esta cosa del bien y del mal presente en todos los personajes una belleza total este sexto volumen entonces nos abre camino a primero el amor el amor que siente Thea por Yugi por este pequeño Yugi que en un principio no se sabía que eran dos identidades distintas pero que formaban parte del mismo gracias al rompecabezas también además del amor vemos la amistad que florece entre Mai y los demás como es que ella se reencuentra con ese lado que había dejado cuando empezó a trabajar como duelista como carterista en los barcos y también vemos un poquito también un poquito de la hermandad esta lealtad que tiene Kaiba con Mokuba y Mokuba con Kaiba para arriesgar sus vidas el uno por el otro una saga llena de emociones de reglas random y de este yo-yo disco giratorio de Yu-Gi-Oh que sería la precuela sería el prediseño la versión 0.1 del disco de duelos que conoceríamos en ciudad batallas pero bueno el video se hizo muy largo pero muy entretenido hay mucha información en solo un solo un solo tomito es más chico de lo que vemos en los tomos número 4 o en los tomos número 8 pero es un buen tomo con una buena cantidad de páginas somos a recién esperamos que esto te haya divertido entretenido o hecho recordar el pasado enfriado tu café y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre recuerden que hay muchos videos de Yu-Gi-Oh en el canal derechito al vicio no 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 no